Lo que venga, brother, lo que venga, lo que venga, brother, lo que venga. Bueno, llevo mucho tiempo lidiando con distintos ataques. Creo que, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, he cometido ciertos errores por falta de madurez, pero he sabido levantarme de cada una de las cosas que me han pasado. Y siempre va a ser así porque me considero una mujer fuerte, me ha tocado mucho llegar hasta donde estoy ahora y quiero seguir creciendo, quiero seguir construyendo un camino distinto al que de repente en algún momento tuve. Y tengo todo el derecho de cambiar, tengo todo el derecho de hacer las cosas bien. Y no tengo por qué ser juzgada, ni mi nombre tiene que ser manchado por algo que no tengo nada que ver. Entonces, que me den la oportunidad, que se den cuenta de en realidad quién soy yo, de las ganas que tengo de hacer muchas cosas, porque tengo un propósito y es mi hija, soy madre y padre para ella. Y tengo muchas ganas de trabajar y de seguir sacándome el amor por ella y lo voy a hacer. Entonces, creo que hay un momento que llega a un punto de quiebre, que es el que estoy pasando ahora. Tengo muchas cosas acumuladas, yo no soy de hablar, Miguel sabe que yo llego y me encierro en el cuarto, porque me pasan muchas cosas, no soy de ventilar mis cosas. Siempre soy de resolver todo y callarme todo, pero ya es como que hoy ya no va más. Pero en fin, lo que toca es... Lo que venga, brother, lo que venga, lo que venga, brother, lo que venga... ¡Gracias!